Bueno, muy bien, veo remeritas similares y acá, ¿qué pasó? Cuénteme esta historia, por favor. Increíble, increíble. Vinimos a sacar la foto de los chicos, como siempre. Mis hijos, Gael, Enzo, Carlos, y yo, Carlito, soy el papá de ellos. Y conocimos a una chiquita que está acá. Pará, ¿vos pariente de ellos o no? No. Nada, nada que ver. Ahora, que sigue la historia, a ver. Bueno, nuestra barra se llama La Barra de la Isla. Estamos ahí en la isla de Rosamonte. Exacto. Y bueno, la vimos todo el día solita ahí y pensaba que estaba con nosotros. Y bueno, nosotros. Y ahora nos venimos a sacar fotos de los chicos y nos dice, primera vez que viene, solita. Yo no estaba aquí. Pará, pará, escuchame una cosa. Sí. De verdad, ¿con quién viniste? Decime la verdad. Hola. No te creo, decime la verdad. ¿Con quién viniste? Vino sola, me gustan las carreras. O sea, ves en tu casa y no había nadie para acompañar. ¿Le dijiste a alguien? Che, ¿acompáñame que voy a la carrera? Sí. ¿A quién le dijiste? ¿Dije a mi mamá? Sí. Después le dije a mis amigos, pero... ¿Y todos decían no? No. ¿Un no rotundo o dudaron un poco? Algunos no rotundo y otros no van a... le gusta, pero no van a dar. ¿Y en tu casa se mira automovilismo más allá de vos? Eh, sí. No. Ah, ok. Bueno, entonces le vamos a echar la culpa porque no vino la mamá. Digamos, la mamá podría haber venido, entonces. Bueno, y vos dijiste a pesar de que no viene nadie, voy igual. Sí, obvio. Sí, obvio. ¿En la primera vez que venís? Sí, obvio. ¿Y por qué tomaste la iniciativa de decir, voy igual? Porque quería ver por lo menos una vez en vivo en la carrera. Contame, ¿fue la entrada anticipada o la compraste acá? La compré por internet. Muy bien. ¿Viniste hasta acá? Sí. ¿Dónde voy? Sí. Y caíste, caíste con estos tipos, digamos, al lado de estos. Se metió, encima, se metió toda tímida, viste, así, viste, ya. Y después nos dimos cuenta que estaba así, muy, como confianza. Dijimos, bueno, está con los chicos de al lado nuestro ahí, que son los amigos ahí. Después, cuando llegamos con los boxeos, nos entendíamos que estaba sola. Dijimos, pero vos no estabas con los de al lado. Y, ¿no? Nos teníamos acá, viste. ¿Y cómo, por qué elegiste ese lugar? ¿O pintó? Porque a la entrada le pregunté a un señor en dónde quedaba la isla. Me dijo que le siga y le seguí y me dijo... Vos sos de posadas. Sí. ¿En qué viniste? ¿De tu casa? Tu casa con la compañera de la familia. Bueno, por lo menos alguien ayudó. Bien, 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 bien. Perfecto. ¿Y ahora hablaste con ellos? Vamos a ver. Sí. La adoptamos. La adoptamos. Mañana. La adoptamos porque yo tengo tres, cinco verones y nunca estuve en la arena. Ahí estás, mirá. Te cumplimos el sueño. Te cumplimos el sueño. La adopté a la arena. La adopté. Para ti. La adopté para nosotros. En la carrera. En la carrera. O sea, ¿hasta mañana? ¿Vos me dijiste García? García. 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 ¿Hasta mañana sos García? Digamos. Hasta mañana la doy media. Después lo aprendamos. No va a hacer cosas que quiere ir a la facultad y que tenga que gatillar. No, no, no. No me puedo. Hasta mañana. Bueno, ¿qué estudias? Yo soy docente en la parte de Texas y que estudio en la URAM. Perfecto. ¿Años me dijiste? 22. 22 años. ¿Experiencia hasta ahora? ¿Te gustó el automovilismo? ¿Adentro, digamos o no? Sí. Bueno, Vic. Ahora ya es de la barra, de la barra de la isla. Tenemos que hacer una remerita. Una remerita nueva. Tenemos que hacer una remerita nueva. Espera el año que viene y capaz que le metemos musta en un camaro, ya fue. O sea que estamos, esperamos el año que viene. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿no? Vamos a poner en compromiso hoy, hoy. Primero de julio del 2023. Ustedes están desde siempre, desde la primera carrera acá. El año que viene, que vamos a venir seguramente, tiene que estar ella en la barra. Yo lo voy a buscar, ¿eh? Y con remera, y con remera. ¿Listo? Sí, listo. Vamos. Che. Grande, pepo. Pepo, dios de buen día, loco. Gracias, chicos. Muchas gracias. Me estoy. ¡No, Senator! ¡Gracias! ¡Weiss que, deus de Hus typedronexion! ¡No, Ana, su título! ¡No, Ana! ¡No, Adriana, mantén la tienda! Beto, no, pentru neighbor. ¡No, tantan, pausa! ¡No, Dogun, loco! ¡No, no, doees! ¡No, docka! ¡No, detaminadame! ¡No, need sy Initまで!